Quiero agradecer a todos los que cuidan mi imagen. Miren que linda la ropa de hoy. Tengo puesto un saco con un detalle en la prendedura, un pantalón negro. Todo es un conjunto en raso y por debajo una básica negra. Este conjunto lo conseguís en metal by María Bruno. Muchísimas gracias María por elegir este conjunto. Les tengo que decir que estoy maquillada por Alejandro Di Santo para farmacias y perfumerías Bausá. Con toda la línea de productos Cisley París. Me peinó mi estilista Ricardo Quinteros. Y las manos cambiamos el color. Pasamos al bordeaux porque si prestan atención el labial tiene exactamente ese color. Viene muchísimo este invierno así que a comprar bordeaux tanto en esmalte como en rubores o labiales. Hacemos la primera pausa pero quiero recordarles que si se quieren comunicar con la producción del programa lo pueden hacer a través del teléfono o el email que aparecen en pantalla. También pueden entrar en Facebook o a YouTube. Ponen Magas y Mujer y así estamos todo el tiempo comunicados. Ahora sí, pausa ya volvemos.